Cuando tú te acercas a mí Lo haces fácil, diferente y especial Para bailar bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Para menear me apresuro, me apresuro, me apresuro, me apresuro, me apresuro, me apresuro Te voy a amar, te lo juro, 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 baby, te lo juro Sonido danza el puro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Mami, yo por ti me estoy muriendo cuando llego y tú no estás Dime lo que tú estás sintiendo, báilame en la oscuridad Esta noche vamos pa' la disco, quiero otra oportunidad Tú y yo la pasamos siempre rico, amaneceme en mi cama Se pone loca cuando yo le bailo me toca Eso a mí me provoca, dame un besito en la boca Para bailar bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Para menear me apresuro, me apresuro, me apresuro, me apresuro, me apresuro, me apresuro Te voy a amar, te lo juro, 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 baby te lo juro Sonido danza el puro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Esta noche es diferente, se siente la fiesta Ha empezado el baile, hoy lo vamos a celebrar Se siente la música, tu cuerpo se calienta Y todo el mundo sabe que no vamos a parar Lo bailan en la esquina Bien apretado, dice la vecina Que rico, perado, se aproxima La revolución, baby Sabe que no vamos a parar Yo te tengo son ganas, ganas De tenerte en mi cama, cama Yo quiero verte mañana Ah, es a las madrugas Para bailar bien duro, bien duro, bien duro Bien duro, bien duro, bien duro Para menear me apresuro, me apresuro Me apresuro, me apresuro, me apresuro Me apresuro, te voy a amar Te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro, baby, te lo juro Sonido danza el puro, bien duro Bien duro, bien duro, bien duro Bien duro, bien duro Bailan las amigas en la esquina En todo lado Yo quiero que esta noche Cometamos un pecado Para bailar bien duro Bien duro, bien duro Bien duro, bien duro Para menear me apresuro, me apresuro Me apresuro, me apresuro Me apresuro, me apresuro Te voy a amar Te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro Te lo juro, baby, te lo juro Sonido danza el puro Bien puro, bien duro Bien duro, bien duro Bien duro